¡Suscríbete al canal! ¿Qué era? Llevo tu luz y tu aroma en mi piel ¿Esto qué es? ¡Hostias! ¡Este es horrible! ¡Este desafío es horrible! Vale, tenemos YPK con My Reflection, ¿vale? Por lo cual, cuando tiramos una lágrima, vuelve a nosotros ¡Hostias! ¡Esto es horrible! ¡Este es horrible, loco! Bueno, hay que intentarlo, ¿vale? A toda costa Llevo tu luz y tu aroma en mi piel ¡Vámonos! ¡Chico! Vale, el truco de este desafío es... Joder Es tirarlo fuerte, ¿vale? Para que no le dé tiempo a volver ¿Lo veis? Pero claro, tenemos que llegar hasta Isaac La madre del cordero Esto no va a contar mucho Porque creo que no hay... Creo que no hay cuartos del tesoro, ¿eh? En este desafío ¡Uf! YPK estaría muy bien ¡Ah! También tenemos bombas También tenemos megabombas Blalalala A ver, daño hacemos Pero esto nos va a costar un poquito, ¿eh? Un poquito Si consiguésemos inmunidad a las bombas Cosa que va a ser bastante harto, improbable ¡Ay! No me quiero hacer daño Espérate No va a ir nada Ahí tampoco ¿Dónde puede estar la sala súper secreta? ¡Bah! Pasando No, pasando no Pasando no Hay que buscarla, toda costa Ahí está Vale, ¿yo cómo coño cojo esto? Espérate, a ver cómo hago esto, gente ¡Uf! ¡Ay, mi madre! Espérate un momento A ver Ahora puedo poner ¡Ay, estoy retrasado! ¿Qué tampoco quiero gastar todas las bombas, sabes? ¡Ja, ja, ja! No me gusta este desafío Bien Esta habitación es nueva, ¿vale? Del mod De las salas súper secretas Reworqueadas Porque las salas súper secretas Me parecen Bastante basura, ¿eh? Qué bueno, chaval Qué bueno lo que acabamos de sacar aquí Madre mía Nos vamos a llevar PHD Que nos va a dar Full health Y esto es Full health Y me voy a llevar el cupón también Para los pactos Eso Si conseguimos Si conseguimos Sobrevivir De los montes Quiero la inmensidad Espérate Espérate ¡No! Esto no nos vale de nada More options No nos vale de nada No hay habitaciones El tesoro En este modo En este desafío ¿Me puede llevar blue map? Sí Me voy a llevar blue map ¿Por qué estoy poniendo bombas? Si puedo hacer esto Gerier Bien Me gusta Gracias ¿Por qué estoy poniendo bombas? Tío Es que soy imbécil Escúchame Hacemos otro reroll ¿No? De aquí no quiero nada Nada Hive mind O cables No estarían mal Vale ¿Me puede llevar Hive mind De alguna forma? Vale Espérate un momento Podemos sacar dinerito De aquí Con un poquito de suerte Nos llevamos Hive mind ¿Vale? A ver Como siempre Va a ser una run lenta No espero que no tengáis prisa Porque en desafíos Tan difíciles como este Hay que tirar un poquito De De mid-maxim ¿Vale? Venga, hombre Joder Joder ¿En serio? A ver Una moneda Tío Solo pido una Solo pido una Bueno, pues nada Vámonos A ver Famine Es un poco Chusta ¿Vale? Cubo de carne ¿Por qué es chusta? Por el cubo de carne Bueno No pasa nada No nos podemos llevar Hive mind Tampoco es una pérdida Muy grande Buenas Gerier Esto nos va a pasar Mucho Bad gas Vamos a cogerlo Para quitarlo de la pool Y sacar un poquito La transformación Podemos entrar a la sala Esta de pinchos Suicide King O sea, este logro Nos da la carta Suicide King ¿Vale? Que Suicide King Lo que hace es Matarte Te mata instantáneamente Al usarla Y si sobrevives En la run Porque tengas vidas extras Por ejemplo O seas Lázaro O etc Te da Creo que tres objetos Algo así De pedestales Algo así No está mal Drowsy Power pill Balls of steel Power pill Full health Cago en la mar saladita Vale Power pill Full health Bueno Full health Déjalo ahí Por si Conseguimos alguna máquina De donación de sangre No nos vendría mal Bien Una carguita Esto Cuál es un sitio negro Papi Bien Toma por la espalda Eso no te lo esperaba Si crack Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel Dios Como me gusta Esa canción Me ha venido a la mente Así de repente Y no sé por qué Entonces De aquí nos vamos a llevar Posiblemente Hostias Cabeza de keeper La night light Puede estar bien Porque champion belt No nos vale Absolutamente Para nada Night light Nos puede salvar Vamos a ver aquí Grande coño Buenos dineros Me puedo llevar algo Con el cupón Hombre Si consigo el champion El champion belt Este gratis No le hago ascos Un corazoncito Si fuese mejor jugador Jugaría más con el cubo de carne Pero como soy Soy malísimo Y además feo Mira así nos quitamos Ya uno de los logros Uno de los desafíos Más Asquerositos Del juego ¿Vale? Otra sala Super secreta Nice Otra sala Otra sala nueva ¿Eh? Hostias ¿En serio? Chico No me das Ni un cofre bueno Esto me hace Grande Look up Vale Ay perdón Ahí va Que parís Se te he metido Speedball Me gusta Ay Me tiene que haber Uff Bebesita Bebesita Dame ese nightlife Damelo Eh ¿Por qué? Un momento Espérate un momento ¿Por qué no hemos perdido? ¿Por qué no he perdido la probabilidad? Y no se va tampoco ¿Por qué no hemos perdido la probabilidad? Ah No me digas Que podía haberme suicidado Con Suicide King Me acaba de dar 10 Tenía una vida extra Ah que soy Lázaro Claro Soy Lázaro ¿Por qué no hemos perdido la probabilidad? Ahora sí Pero la de Los Ángeles No se ha ido ¿Por qué? ¿Por qué no se ha ido la probabilidad? Voy a llevar esto Así Mr. Me Two hearts No Mmm Qué pena No puedo llevar el Mr. Me ¿Por qué meto dinero si tengo esto? Repito Igual es una particularidad del desafío Para que puedas conseguir Ángeles Y que te sea un poquito más sencillo En plan buscar Holy Holy Mantel o algo así Maybe No lo sé Power pill Oh, Tears Up Espérate un momento Chicos Diarrea explosiva No vale para nada Buena, Gerier Pero porque a veces pasa por encima la lágrima ¿Ves? A veces pasa por encima Y otras veces no A mí no comprende ¿Sabes? A veces pasa por encima Y otras veces no Mi no comprender Toma Bobo ¡Ay, que me pega! Ay, Dios Pero bueno ¿Cuánto dinero estoy sacando, tío? Vale, a ver ¿Qué me das tú? Dame algo guay Vale, ya a ver si tal está mal Buah, la primera El blood bag Qué suerte, ¿no? Mystery sack No está nada mal Me da un pick up Al azar Después de X habitaciones Sin querer Seis ocasión Mira, Hive Mind Pero La batería negra Yeah Baby La batería negra sería super worth Esto es Balls of Steel Así que me la voy a comprar ¿Vale? Y ahora tocará recargar El cupón Buah, cupón con batería negra ¿Sabéis lo que significa esto, no? ¡Ah, claro! No he perdido la... Gerier, eres imbécil De nuevo se confirma Se confirma otra vez Mi teoría Soy retrasado No he perdido la probabilidad Del pacto con el demonio Porque he cogido Guppy De un cofre rojo No del propio pacto Claro, bebé Yo todo rayado No sé, tío Gente, yo creo que tengo Algún problema degenerativo O algo, ¿eh? En la cabeza, quiero decir No es normal que sea tan imbécil De los montes Quiero Ahí va Mmm... ¿Debería entrar ahí? No Podría utilizar Power Pill Pero... Vale, con uno más Bueno, tengo Ipecac Bastante bien entrenado, ¿eh? Como controlo los ángulos, ¿eh? ¿Qué os parece? Tengo Ipecac Entrenadísimo, tío Me puede llevar Hive Mind Con un poquito de suerte, ¿no? Dame algo ¡Ah! ¡Aqueroso! ¿Sabes lo que te digo? Que te vas a la mierda Uy, espérate A ver, boludo ¡Ajá! Vale, así Así sí Chicos ¿Cómo hago esto? Ahí está, perfecto Casi nueve probabilidad de pacto, ¿eh? Extra nos ha dado Bueno, espérate Vamos a hacer primero el boss Por si nos da pacto con el diablo Bueno, espérate Este va a ser boss complicado ¿Acabo de reventarlo? No le da ni una, ¿eh? No le da ni una, ¿eh? Mmm, Guardian Angel Me lo va a llevar Pero No voy a romper ahí, ¿eh? No voy a romper la estatua Realmente quiero pactos con el diablo Porque con el cupón ¿Sabes? Me déjalo ahí Lo que no entiendo es porque salgo y se mantiene la probabilidad Eso sí que no lo entiendo del todo, ¿eh? O sea, la probabilidad En cuanto entras Debería desaparecer ya Y cuando sale Irse la La esa Vale Tenemos Hive Mine Dove Diamonds Que me va a venir muy bien Debería romper la estatua Y buscar Es que, a ver Podríamos conseguir Brimstone En un pacto con el demonio Y arreglarse la run No sé si Brimstone está por encima de Ipecap Vamos a pedirlo otra vez Diarrea explosiva Que hace pequeño Que puta mierda, Píldora Santo vendido Pues eso No sé si Ipecap Esté por encima en jerarquía Que Brimstone Porque si Brimstone está por encima Entonces te arreglas la run Porque te sustituye la lágrima explosiva Por Brimstone Y ya está Arreglaste la run Arreglaste y ganaste la run Porque mantienes el daño de Ipecap Que es 43 Con Brimstone Eso sí Te pones como en 60 De ti el delay Es una locura Pero bueno Yo qué sé Matas a todo el mundo De un Brimstone Vale, por Dios No Vale, podría buscar aquí En estas setas Magic Moose Run Si conseguimos Joder, macho Si conseguimos Magic Moose Run De alguna de estas setas De locos ¿Sabes? Power Pills Chicos ¿Me quieres dejar de dar Power Pills? Es que parece que no exista otra Coño De verdad Parece que no existe otra puta runa Otra Píldora Ya basta Vale, buena Dime algo Me cachis en la mar Saladita Power Pills otra vez No entiendo Todas las píldoras son Power Pills Es el nuevo desafío Vale Esa batería está muy bien El Liberty Cup está guay A ver Moose Boss ahí Toma La espaldita What? Ah, está aquí abajo Soy bastante imbécil Ay Sara Super Secreta Compacto de Los Ángeles Me gusta mucho este mod Me gusta No, genio Pero eso está muy roto No sé cuánto Eh, me da su la polla Rebolea todos mis objetos pasivos Vale, con esto Podríamos ganar la run Sabéis, ¿no? O sea, con esto Con esto nos quitaríamos IPCAC Y si además Con esto me quitaría IPCAC Pero claro ¿Qué me daría? Igual me da mierda Me quita la batería negra Nah, tío Voy a echar un par de cojones Y voy a hacer el desafío Como se tiene que hacer ¿Sabes lo que te digo? Voy a hacer el desafío Tal como se ha diseñado Con IPCAC Jugándomela como un machote Bien No sé, suerte hacia arriba me ha gustado Eso me ha gustado Vale Eh, las habitaciones secretas las hemos encontrado Sí, las dos Que hay que buscar la tienda, ¿no? Ah, no La tienda era esa El super grid ese Y si un día Tengo que naufragar Espérate Bueno, pues ya está, ¿no? No hay nada más No hay tienda No hay pacto Ah, el boss Y vuelta a poner bomba Cuando tenga En fin, da igual A ver, Rackman No me cagues bien Vale, es que sí No hay pacto Estoy triste Vale, necrópolis 1, ¿no? O Debs Vale, Debs Necrópolis o Debs No le llego, coño Joder, no le daba Tengo vida pa' ti Pa' tu prima Y pa' la prima Tu prima Nice No, tenía que haber cogido eso Un poco grid Coger eso, ¿no? ¿Y aquí? Voy fuerte, ¿eh? ¡Dios! ¡Dios! Voy flying, coño Tienda, por favor Dadme tiendas Tiendas con restock A poder ser Eso me haría muy feliz ¡Ah! Ahí está Tiendas con restock Sería, vamos Afortunadísimo No me hace falta pincharme Puedo entrar a través del cuarto secreto, ¿eh? Tened en cuenta eso, ¿eh? A la hora de entrar en ciertas habitaciones Por ejemplo Te vas a pinchar Pudiendo hacer esto Pudiendo entrar aquí ¿Sabes? Haces así Y entras de gratis 48 horas de energía está bien Y esta me hace grande Magic Mushroom Hostia, es que Magic Mushroom Me daría Como 20 de daño, ¿eh? No sé si lo habéis pensado Pero Magic Mushroom O Cricket Head Me daría como 20 de daño Me pondría en casi 70, tío Me estoy enfadando Me estoy enfadando, ¿eh? Que no consigo darle a ese Ahora ¡Ay, Dios mío! Va, tira Tira eso ¡Joder! ¡Cómo vuela! ¡La madre que me parió! Eso no lo quiero para nada La verdad Bien Bien, vacinero Bien, 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 bien Voy a tirar Two of Diamonds ahora Esto me permite Llevar dos cartas Píldoras O runas Hay objetos que ya hacen esto mismo Polidacty Luego el Tarot No, Tarot Cloth multiplicaba El bolso de mamá Creo No, el bolso de mamá Te permitía llevar dos activos El bellybutton Era para trinkets Bueno, había otro Que te permitía llevar más The boomerang Vale, gracias De aquí no me gusta nada Salvo esto Vale, Piggybank Me gusta ¿En serio? ¿De los dos pickups Me quitas estas dos cosas? Bueno, pasa nada Porque hay un montón De baterías por ahí ¿No había baterías por ahí? Creo que había Un 48 hours energy ¿No? ¿No había un 48 hours energy? ¿Por alguna parte? Míralo Un momento Suelta todo eso Que yo solo quiero esta Ahí Esta es la que quiero yo Vaya rotura, ¿no? De... Bueno, semi-rotura de run Esto es Strange, ¿no? Sí Mmm Placebo Placebo Con las baterías Habría estado bien, ¿eh? ¿Esto qué es? Power pill Nada Aquí no me interesa nada Joder, macho De aquí Bueno Yo qué sé Ah, sat Esto no se sabe lo que es Vuelves en el tiempo Nada Vale, tengo baterías Por si tenemos que Rerolear más cositas Javier Bobo The stars No me interesa Si yo volviera aquí en el tiempo Momento O sea, tengo Si yo vuelvo Ah, pierdo el objeto Que he cogido, ¿no? Vale Vamos a romper la máquina Joder, cuánto dinero Eh, gente Dadme Un minutito, ¿vale? Que tengo que contestar Un WhatsApp Vale, ya está Perdón Me están llamando Y no puedo contestar Joder, macho No me di cuenta No me di ni cuenta Uy, 69 monedas Qué rico No me gustas, bicho No me gustan a este boss Pero de verdad Vale Vale Es murfeadísimo, ¿no? Esto me baja El tier delay Venga, sí Bueno ¿Qué pasa ¿Qué pasa si utiliza aquí el cupón? No pasa nada ¿Qué pasa? Ah, coño Pues nada Got Head Pues nada, ¿sabes? Pues muy bien Pues espero Que os vaya bien Got Head Got Head Con YPK Bueno Qué divertido Eso sí Disparo Oh No disparo No puedo romperlo ¿Veis? Ahora Power Pills Suelta hacia arriba Drowsy Uh, 48 horas de energía Voy a utilizarla aquí Ya no hace falta pegarle Con que Laura le dé ¿Sabes? Jeje Qué guapo Mucho más cómodo, la verdad Eso sí Para romper cosas Uf Para romper cosas Voy a pasarlo mal, ¿eh? Dios Para romper cosas Voy a pasarlo mal Dos de diamantes Me explica mi dinero Vámonos Hacia abajo Para, 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 para Uf No quería entrar aquí Pero bueno Dios Lo que le quita Got Head Roca marcadita Buenas Heri Devuélveme esto Anda Hay que apretar, ¿eh? Hay que apretar Ahora es importante no morirnos Tenemos ya Vamos Super fedeados La putada Got Head es esta, tío Que la lágrima va Super pocha Puta más reflection No quiero morirme Otra vez esta habitación Uh Once vidas tengo Esto es para los bosses No está nada mal Voy a llevar esto Two of Diamonds Ay, perdón Coño Vale, para arriba Vámonos Me gusta mucho el mod Ese que mejora Las habitaciones super secretas Ahora porque tengo el blue map ¿Vale? Y veo todas las habitaciones Super secretas Pero cuando no las ves A veces es un coñazo Encontrarlas, tío Y luego no vale la pena Porque luego te encuentras En una habitación super secreta La típica habitación esta Que es una Una caca negra Rodeada de pinchos Y es como, tío O sea, la habitación super secreta Es una caca negra Rodeada de pinchos ¿En serio? Y es como, me estás vacilando Siempre me han parecido Unas habitaciones de mierda, tío No entiendo por qué Nunca ha habido Un rework A esas salas Por lo malas que son Ah, coño Que estamos ya en pie La lágrima se vuelve loca, eh Entre My Reflection Y las Homing Tears De Godhead La lágrima se vuelve toda loca Vaya, hay que ir hacia Hemos dicho Hacia Isaac, ¿no? Uy, un momento Uf, qué asco Qué puto asco El corazón de Isaac Pero qué asco Me da el corazón de Isaac Tu cuerpo se vuelve invulnerable Y hay un corazón por ahí Que tienes que proteger Que si lo tocan Te hacen daño Ahí va Objeto de mamá En el tocador Súper raro de ver eso Es bastante raro de ver Me tengo que tener cuidado De no morirme yo solo Bien, corazóncito azul Mamá está hacia abajo Vale Eh, voy a llevarme esto Fíjate Por la vida extra Se vuelve toda loca La lágrima, ¿lo veis? Con las Homing Tears Qué guapo Como que no sabe qué hacer Si perseguir al enemigo Perseguirme a mí Con el puto My Reflection Mmm Wow Vale, el caldero del smelter ¡Hoy va! Joder El caldero del smelter Pero no tengo ningún trinket La verdad Así que, da igual Lo único que Golgeat Me ha ayudado mucho Porque suelto la lágrima ¿Vale? Y si está más cerca del enemigo Le persigue a él Y yo me desentiendo Y no tengo que acertarle Simplemente con que le dé el aura Ya está El aura Le aplica todo el daño De mis lágrimas Es la hostia Oh Mira lo que hay aquí El parásito Hostia ¿Cómo funciona el parásito Con esto, tío? Oh Qué locura Se divide ¿No? No se divide Si que se divide Si no Venga ya, hombre No me dan ellos Pero me dan la puta Araña de mierda Vale Vale Coño Vale, por Dios No Uff Me estuve ya Pasar en diapositiva Voy a darle vida Voy a darle vida a este Y si me da algún objeto Que me recupera la vida Suelto pasta Y a ver si me sale Bloodbag Y consigo otro Corazoncito extra Dinner Vale, en momento Uno de vida Bueno, podemos romper esto Bueno, no está mal Uh, pa Uff Oh my god Fijaos el daño, ¿vale? Fijaos el daño Madre mía Voy a dejar un corazoncito negro Oh my god Cuánto daño, ¿eh? Got head, magic mushroom Y pekak Esto es una locura ¡Hostias! ¿Qué te hace pequeño? ¿En serio? ¿Otra vez? Pesadilla 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 Uh, el karma Cuando usas una máquina de oraciones Puede curar Qué pena La he roto Ja, ja, ja Nada, me da igual Es una pena Que no me haya salido Ni un solo pacto Con el diablo, tío Porque tenemos Cupón Con Blancard O sea Es una pena La verdad Solo faltaría Money Equal power El dinero Poder ¿Sabes? Solo faltaría eso Ya nos reímos Coño, que me dejé el otro botón ahí Ay, por Dios Pa, 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 pa Hostias Creo que el parásito ha sido muy mala idea El parásito no ha sido una buena idea ¿Qué hay aquí? Uh, bebé Vale, ¿esto qué es? Mega bean Gigafart Una mierda Oh, qué bueno es este trinket Con Con esto Se dispara casi automáticamente Automáticamente Se dispara rápido Eso es bueno No he habido pacto Porque lo he perdido Y a Hash Le van a dar por el orto Vámonos ya Hacia Isaac 41 minutos de run Vamos guay, tío Pues no No da tiempo a dos eventos A dos desafíos No da tiempo a uno solo Mis panas Joder con el Tío One makes you small Y Power pills Ya está No me dan nada más Balls of Steel Mira esto, loco Voy a darme este Buena, genio Al final me muero Tío Escúchame que al final me muero Cuánto dinero Oh, santuari Expectar Guppi Vale, pues ya no me hace falta el cupón Y no me hace falta disparar con YPK Ya está Hemos ganado la run Porque mis moscas Quitan como 100.000 Mis moscas ahora quitan Una auténtica Animalada Siempre Me da igual Quitate eso de en medio Me estorba Ahí va Oh YPK no funciona Con Guppi Coño Que sad Joder, tío Está guapo la canción Quita Estoy full tocado ya Lo que quitan Lo que quitan las moscas No, sí que funciona con YPK, ¿no? Estoy generando moscas ahora Está bugueado, quizá Ay, mierda Me he equivocado de sala Vale Joder, tío Qué asco de maldición ¿Eh? Ah, vale La llave dorada Es decir, ¿qué fue eso? Opa Qué pesado Joder Cuánto duró ese tío Suicide King Pues ya está, gente Otro desafío completado Por cierto Si queréis Si tenéis curiosidad Sobre los mods El del caldero O el de las habitaciones Supersecretas y demás Ya sabéis En mi Discord He cambiado la opción He cambiado la forma De verlo, ¿vale? Ponéis exclamación Isaac Y os va a mandar un canal Aunque bueno Si no lo buscáis vosotros En el Discord Es un canal llamado Isaac Mods Hay una lista Donde están detallados ¿Vale? O sea, está el nombre del mod Con una breve descripción Para que sabéis lo que haga Para que sabéis lo que hace Perdón Para que sepáis Lo que hace Coño, no sé ni hablar ya En fin Ha estado muy divertido En la descripción También tendréis mis redes Mi enlace de Kingwe Mi OnlyFans Todo eso ¿Vale? Todo lo que queráis Seguidme Que es gratis En Instagram En Twitter En Twitch Donde sea Por cierto Aclaro Hago directos Todos los días De lunes a viernes En Twitch Juego un poquito al LOL Luego juego indies Y los domingos Directos Aquí Siempre Todos los domingos Gracias por apoyarme Un día más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao Chao